La gente que tiene ciudadanía italiana en estos días están recibiendo el sobre con los votos para las elecciones que son, nosotros acá tenemos tiempo hasta el día 28 y en Italia son el día 4, es la elección de diputados y de senadores que van al Parlamento Italiano y en este caso se eligen desde distintas partes del mundo, o sea, porque el Parlamento Italiano no está solamente compuesto por italianos de allí, sino gente que está en el exterior, que representan a los ciudadanos que están al exterior. En este caso nosotros, acá, el que salga elegido aquí en la zona, en Argentina, digamos, representa a toda América del Sur, o sea que es un cargo bastante importante y bueno, acá tenemos ya dos representantes que hace 4 años que están, ojalá puedan seguir porque son gente que colaboran mucho con la gente que necesita de información, trámites y el sobre no lo dejen de mandar, porque hay gente que lo recibe y lo guarda porque dice, total, nadie sabe si yo vote o no. Hay una planillita donde hay que en un troquelado cortar y que va dentro del sobre y eso tiene un número de código. Entonces en Italia al llegar el sobre con los votos, el troquelado ese también es recibido y automáticamente se pasa por una máquina porque ese número de código queda inscrito en el padrón de que ha votado. Y es importante porque no es que le vayan a quitar la ciudadanía ni nada por el estilo, pero en algún momento puede haber un reconocimiento de decir quién ha votado, a quién le interesa ser ciudadano italiano, por lo tanto es importante que lo hagan, es importante que la gente lo haga. Se cierra el sobre, viene la explicación muy correcta, o sea se marca el partido que se va a elegir con una cruz, al lado se pone el nombre del candidato, son en dos colores, el color verde es para diputados, el color marrón para senadores, se dobla, se pone en un sobre blanco que viene, eso va dentro de otro sobre, con el troquelado que se cortó, se pone en el correo argentino dentro del buzón. Nada más, o sea no hace falta que vaya alguien a despacharlo, no se paga nada de él. Así que bueno, es muy rápido y que la gente vote porque realmente es importante que queden marcados con el padrón que están. Y para todo trámite, yo le digo, o sea los días miércoles yo atiendo por el trámite de ciudadanía y cualquier trámite que sea cambio de domicilio, inscripción de niños, de matrimonio, o sea que se lleguen. Yo no voy a empezar el 5, voy a empezar el día 14, pero es importante que la gente que tiene ciudadanía y necesita hacer algún traslado de domicilio, de actas de matrimonio, que se lleguen, porque no es rápido el trámite, entonces hay que tomarlo con tiempo. Bien, eso es, son los miércoles de todo el año, ¿en qué horarios? Los miércoles yo vengo desde las 17 a las 20, y sí, por lo general es todo el año, el año pasado estuve hasta diciembre, y con la colaboración siempre de Teresita, que es la señora que viene de Córdoba, que ella es la que hace las traducciones, la que termina de armar las carpetas, pero no es necesario que ella esté para que vengan la gente a consultar, porque acá yo le puedo indicar cómo se arma la carpeta, lo que se necesita, porque en realidad hay mucha gente que viene y dice, yo ya tengo todo, y empezaron de atrás para adelante, porque todo lo que se presenta es lo que uno tiene acá, y lo primero que se debe tener es la partida de nacimiento de la persona que vino de Italia, porque sin eso no se puede hacer nada, entonces no vale la pena que se busquen las demás partidas y demás documentación, porque tiene una fecha de vencimiento también. Entonces, que se lleguen, que pregunten, yo acá estoy los miércoles a esa hora, y entonces serán contestadas todas las preguntas que necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!